Tamaulipas es una de las economías con mayor potencial en México. Dame la oportunidad de ser tu gobernador para generar más empleos, mejor remunerados en petroquímica y desarrollo portuario, en industria y comercio exterior, en pesca, agricultura y ganadería, en turismo y servicio. Estoy seguro que con tu voto seguiremos haciendo de Tamaulipas un estado fuerte, grande y competitivo para que tú estés mejor. Rodolfo Torre, gobernador.